Hoy, en esta cuesta de enero de 2022, se conjuntan, según lo dicho, los siguientes factores negativos. Salarios históricamente bajos, pérdida de su valor adquisitivo, ocasionado por la inflación más alta en 20 años, decremento de los salarios producto de una mezquina revisión contractual, incremento del desempleo causado por la debilidad del mercado laboral y déficit de puestos de trabajo debido al incremento natural de la población en edad de trabajar. He aquí algunas de las razones que justifican plenamente los pronósticos pesimistas sobre el viacrucis, que será la actual cuesta de enero para las masas populares y trabajadoras.